Uhhh ¿Los te van a ponerlo? ¿Nos meto? ¿No te van a ponerlo? ¿No te van a ponerlo? ¿Yo tengo que ponerlo? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas a ver? El marco, el marco El marco, el marco Ay, no, como delante de los jugadores ¿Y si sabes que estamos en vivo? ¿Qué? ¿Si sabes que estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo Ya tenemos 1500, 1600 ¿Qué es eso? Sí, saludos a la gente Hola, familia, ¿cómo están? Estoy emocionado ¿Por qué me pones así? Me pones eufórico Me pones eufórico Yo te veo y es como que... Mira, mira, mira Mira, mira Mira, quiero escucharte Dejamos que los cuerpos hablen Dejamos que los cuerpos hablen Dejamos que los cuerpos hablen En el cama Es que mira Sí Es que no que... Yo no que no lo voy a dejar todavía ¿Qué, qué, qué? No que yo no que no lo voy a dejar No se me hacía hace rato No se me hacía hace rato No se me hacía hace rato ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿No quieres que el mundo se entere? ¡Bueno aquí! ¡Bueno caro! ¡Bueno caro! ¡Cocionando como yo no sentaré! ¡Bueno caro! ¡Condos! ¡Mil jamón! ¡Condos! ¿Cómo están familia? ¿Cómo están? robic islas lucía heredia de cefán naranjo saludos y rosales natel y girón ya ni a tan pis no maría maría castellano como están un disco en suelo escobar dice muchas familias bebés hermosos cuando morir felicidad mucho gracias por tu cariño mira cómo me moví como libera igual que mi mano a descuento algo tenemos una de tres ya que viajando a mi padre ya viene viajando ya viene viajando por ahí ya vienen amigos hermanos también estoy muy feliz también bueno quería también informar también que mi hermana también quería estar aquí pero no pudieron porque me todavía no están de la que la persona que dice que quien es la chica que siempre el nombre pero bueno es mi hermano y su coñada también bueno hoy vamos a elegir 50 personas aquí me quiero acompañarnos en el agua del día de mañana más provecho chico provecho no pueden venir una pregunta si la mosa es fiel puede llegar muchas felicidades que si la mosa es fiel puede llegar a la pipo ahí está bravo 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 mira es como mira mira esta niña allá en 15 vamos a la siguiente 50 ganadoras así que compartan y estén en vivo quien quiere acompañarnos el día de la boda el día de mañana a ver como esta niña mejor amor eterno me lo vas a jurar si jajaja 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 si la gente tiene un chiquito hay un chiquito hay un chiquito que entregan es minúsculo para que miren ya diganlo más y cuando una persona que cree que más queda grande que no tiene que no tiene a las personas que quieren entrar en la boda ahí comente que por favor las personas que están en la boda y las que están más soltadas que están en la boda este ya no está teniendo las personas va a haber comida va a haber comida va a haber comida para 50 personas nada más y con los que más bajan yo quiero ver yo quiero ir venga también venido venga ya lo usate argentina 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 está feliz quien quiere estar en la boda que se casan sin anillos no 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 la no mal no 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 para que ella también tiene problemas de meses y por lo que con las otras hormonas si de eso por el problema hormonal le he inyectado varias veces no tiene miedo y estamos en vivo no puedo tocar aquí abajo es mío pues pero también hay niños que están viendo pero es mío 4.126 personas insumiendo y ya van 5 4.500 mira Jennifer Lopez está conectada ¿Quién es Jennifer? Jennifer Lopez le dice Jennifer Lopez ¿Quién es ella? Es la que vive acá pero te aguanto ¿Sí? ¿No te aguanto? ¿Cómo que no? ¿Qué es con la cuba? ¿Qué te pasa? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿A mis mujeres? ¿Ya puedo seguirle a todas las mujeres que también nos dejan de seguir? ¿Qué? ¿Cerebrosa? Sí ¿Sí? ¡Vígame! 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 Ahí sí se me... ponés bravo Yo estaba feliz bailando ¿no? ¡Oye! Ay... Yo casi no me... Ayer en el premio sonario tenía 4 hombres que lo estaban bailando Y soy feliz también Cuatro mujeres... ¡Felices nena! Y no me pescaba No me pescaba Aquí son... Aquí son los hombres Y yo quiero ir a su bola Y vos también eres cachuco Qué pena me da Engañábimos todos Con el... Con el... Dice Claudia Alegre Dice... Sí Mayito y Nene Cuando hay un amor tan grande No importan los anillos Más importa... Es el amor que se tiene Es verdad que... Macrimonio mañana un buenico paré de aquí Pero... Mayito si no es de los anillos Y yo quería... El de carne El de carne El de carne No... Es de esos anillos... Es de esos anillos... Es de esos anillos... Es de esos anillos... Es de esos anillos que se ajustan al tamaño ¿Quién? No, no... Te doy... Mirá más que bien ¿Cómo estás licenciado Salcedo? El flor... ¡Vamos! ¿Cómo estás? Saludos hasta Honduras Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Sí... Nos quedamos aquí acá Lo que tiene... Tiempo... Disponibilidad y tiempo... A ver... Bueno, vamos a ver... Vamos... Ahí en China... Comenzamos... Con una pregunta... Lo que respondan... Sí... Ajá... Lo que respondan ellos son los pepas... Ajá... A ver... Vamos... Desde Colombia... ¿Cuánto tiempo hoy tenemos juntos? Ya... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...